¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva sección al canal que se llama Los jugadores de Captain Suasa. ¿Qué es esta sección? Pues vamos a hablar de jugadores de Captain Suasa, obviamente. Que vaya a ser, que vayáis a pedir vosotros y en este primer episodio voy a empezar con un nuevo que me dieron hace poco que es nada más y nada menos que RONALDINIÑO. Este vídeo antes de empezar es una auténtica coña, a lo mejor es una parodia, si el primer vídeo se os mola pues seguiré trayendo más vídeos de estos y si nos mola, pues mira, pues me sigo con los tops y ya está. Espero que os guste. Bueno, el porro empieza en 3, 2, 1, empezamos. Una pregunta ultra mega poderosa, o sea, ¿por qué el juego este se llama RONALDINIÑO SOXE? 64, si la portada sale de Ronaldo Nazario, o sea, ¿qué es esto? 1998, pero si ni siquiera RONALDINIÑO estaba jugando ese año. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me está petando la cabeza. Pero por favor, qué gráficos tan increíbles, 64, 64, Nintendo 64. Y otra cosa, ¿por qué hay unas margaritas ahí, tío? Si a mí me puede explicar qué hace esas margaritas, o sea, debe ser, o sea, debe ser esto, la intro más meme en toda la historia de un videojuego de fútbol, o sea, RONALDINIÑO SOXE 64, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, lo he traído 5 años tarde, pero ¿qué es esto? No entiendo nada. ¿Quién es RONALDINIÑO? Bueno, seguramente todo el mundo sepa quién es RONALDINIÑO, si no sabes quién es RONALDINIÑO, por favor, deja de vivir en esa piedra el año 3 antes de Cristo, porque de verdad, quien no sepa quién es RONALDINIÑO es muy bobo. Bueno, pues ¿quién es RONALDINIÑO? RONALDINIÑO es un jugador paraguayo brasileño que ha jugado en diversos equipos de talla mundial como el PSG, el FC Barcelona, el Milan, y también ha jugado en equipos de Latinoamérica como el Fluminense, Atlético Mineiro y demás. Y que él ha querido tenerlo en su increíble juego, valorado en 4 estrellas, y eso que hace mis estiñidos, 2,9, o sea, en fin, la hipotenusa. RONALDINIÑO es considerado el mago del fútbol, o sea, Oliver y Benji, ¿quién nos conoce? Esto va a ser muy lamentable, a ver qué voy a hacer, uff, tengo miedo. Allá va con el balón en los pies, y ninguno lo podrá detener. El estadio vibra con la emoción, debe jugar a RONALDINIÑO. Caucho solamente juega para ganar. No, si te juegues para perder. Y no siempre con deportividad, y no hay nadie mejor para la afición. RONALDINIÑO. Caucho, el mago del fútbol. Caucho, RONALDINIÑO. Es paraguayo Viva el anuncio De las natillas danés Se me va la olla ¡Ay! ¡Qué cringe! ¡Y ahora suma! ¡Eleven! ¡Y no suma! ¡Fu-la-gol! Y ahora la pregunta ¿Es bueno Ronaldinho? Bueno, Ronaldinho está en el peor meta del juego Que son los latinos verdes Que de ataque es un pedazo de 10 Porque está 10 de T Que está el Díaz Digo, el Leo este latente Si hay mucho exclusivo, lo que sea Pero en defensa es un pedazo patatero O sea, la defensa de los latinos verdes Es una basura Pero Ronaldinho ha venido a dar la esperanza A este meta, obviamente Con su poderosa pasiva De una bonificación de duelo Cada vez que gane es un duelo De un 15% Es decir, que si es un máximo de 12 veces ¿Sabes qué significa eso? You know what I mean You know what I mean, bro Que sí, que sí Que si gana dos veces ¡Se mete un 30%! O sea, increíble O sea, qué vestida de haces este Ronaldinho Y no solo eso Los de Calab han querido Ponerle sus técnicas de la vida real Tenemos su regate elástico La elástica El remate de Ronnie Ahí haciendo unos bailes Unos bailesitos Ahí te están para todo Brasil Haciendo este tiro Fue muy famoso Por el tiro Que, bueno Por el partido contra el Chelsea Que marcó un golazo Y el último problema Es que no tiene El pase similar A Ronaldinho Y bueno, pues eso Y bueno, mi opinión Sobre Ronaldinho Es que es muy bueno Si juegan un latinos verdes Y seguro que todo el mundo Lo quiere tener Porque al fin y al cabo Ronaldinho Es un jugador Para la mayoría De nuestra infancia y tal Porque cuando estaba En el Barcelona Era Dios Así que si tenéis Las bolas suficientes Podéis tirar al banner Porque por esta oferta Por este ofertón 300 bolas Y aparte Os dan un caldo De gratis A lo mejor tenéis suerte Os sale ahí Robinho, Rivaldo Y por 300 bolas Como máximo Ya tenéis un Ronaldinho O sea Vamos Si tenéis bolas Y queréis a Ronaldinho Pues tirar Y bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo Sé que ha sido un poco coña Sé que es muy corto y tal Pero espero que os haya molado Si os haya molado Seguir a apoyarlo Dejar en los comentarios De qué queréis que hable El siguiente vídeo De jugadores de Captain Tsubasa De LinkedIn Y espero que os haya molado Nos vemos Hasta la próxima Chao Ronaldinho Soccer ¡Suscríbete!